Muchas gracias, muchas gracias. Jorge Bonilla, Carolina Lanza, información de último momento desde el Ministerio Público. Operación Medusa. Más operadores de justicia son procesados por el Ministerio Público. Carlos Morazán, ¿de quiénes se tratan estas nuevas acciones que toma el Ministerio Público, Carlos? Bueno, luego que la Operación Medusa permitiera el día de ayer la captura de cinco miembros de la carrera judicial y fiscal, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector de Justicia, hoy continúa ejerciendo acciones contra personas operadoras de justicia vinculadas a actos irregulares y casos de corrupción pública. Es así que este día se promovió antejuicio contra la juez de letra seccional de Lloro, Keila Yolani Fugón Ávila, por suponer la responsable de la comisión del delito de prevaricato, quien, al margen de la ley, ordenó la excarcelación de un imputado que ella misma había condenado por el delito de evasión, favoreciéndole con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pese a que esta figura no podía ser aplicada según la norma penal vigente. Específicamente, en dicho fallo, que fue emitido el 4 de enero y fue rechazado por un juez de ejecución, la ahora jueza antejuiciada dispuso suspender la pena principal de cinco años de reclusión en contra del ciudadano Eber Eliseo Vallecido Ramírez, violentando con ello lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1 del Código Penal, que establece que, como requisito para que un reogose de dicho beneficio, la condena de privación de libertad no debe de exceder los tres años de reclusión. Por consiguiente, a criterio del Ministerio Público, la jueza Keila Yolani Fogón Ávila ha incurrido en el delito de prevaricato, ya que con malicia o conciencia de la injusticia dictó sentencia contraria a la ley para favorecer a un causado en materia criminal. Con lo que se espera, que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula declare al lugar este juicio que recién hemos promovido y autoriza a la Fiscalía para enjuiciamiento de funcionarios y servidores del sector justicia presentar el correspondiente requerimiento fiscal. ¿Cuáles son las otras personas que de igual forma, Morazán? Por parte, el Ministerio Público ha impulsado acción penal en contra del secretario adjunto del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, Héctor Orlando Díaz, acusado por los delitos de violación de los deberes de funcionarios y sustracción de objetos a servir de evidencia. Según las investigaciones, en este caso concreto, el funcionario judicial se apropió de 83.000 empiras que servían como prueba en un caso de extorsión, donde se decretó un fallo absolutorio a favor de los imputados, por ende correspondía al encauzado, en su condición de secretario de dicho tribunal, custodiar y devolver las evidencias a sus propietarios. No obstante, esto no ocurrió, puesto que este se apropió del mismo. Finalmente, se interpuso requerimiento fiscal en contra del jefe de la subestación policial de Lange Valle, el policía Ever Antonio Sánchez Reyes, por los delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionarios, tras comprobarse que este solicitó y recibió un soborno de 4.000 empiras para dejar en libertad a un ciudadano que había sido detenido por conducir un vehículo en estado de debilidad. El suboficial 2, adscrito a la unidad departamental de prevención número 17, recibió el dinero en un negocio de repuestos de Huascuarán Valle, y por este caso el Ministerio Público solicitará en el momento procesado oportuno el respectivo auto de forma de procesamiento. No hay personas capturadas por estas acciones porque solo es apertura de proceso. En este momento, así es como usted lo señala, el Ministerio Público está promoviendo en el caso de la jueza un antejuicio, y en el caso de los otros dos operadores de justicia, presentando requerimientos fiscales. En las audiencias de declaración de imputados y posteriormente en las audiencias iniciales, pediremos lo oportuno, que en este caso será auto de forma de procesamiento. Finalmente, el Ministerio Público de esta manera reitera que con la Operación Medusa continuará desarrollando acciones contra operadores de justicia vinculadas a múltiples delitos. Y reiterando como Ministerio Público, como bien se ha dicho, que la lucha contra la corrupción no es un discurso, es algo que tiene que dignificar a todos y a todas, especialmente a los más excluidos. Carlos Morazán, quien es portavoz del Ministerio Público.